¿Os aburrís? Yo me aburro. Yo me aburro. ¿Os aburrís? Yo me aburro. Esto es lo peor. Lo espera. ¡Se fue por ahí! Esto te va a hacer salir, gilipollas. ¡Carga colocada! Esto ya no se levanta. ¡No os paréis! ¡Tres, dos, uno! ¡Ja, ja, ja! ¡No os paréis! ¡No os paréis! ¡Aquí había como una docena de nosotros! Como no nos mantengamos juntos, vamos a terminar igual. ¡Ha caído otro! ¡Qué maldito! Simulación completada. ¡Gracias!